Que estoy afuera, pero ya que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dios, que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, aún siempre lo que quiero Y no me va a dar el amor No te controlo, mi reina, nadie quiere me comprender Pero yo no siento el rey Una pie, desde el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar Rolar y rodar, rodar y llorar Después me dijo un arriero, que no hay que llevarme primero Pero no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, aún siempre lo que quiero Y mi padre, mi reina, nadie quiere me comprender Pero sigo siendo el rey ¡México lindo y querido! ¡México lindo y querido!